A mí personalmente lo que más me ha llamado la atención de Sodimac es el poder trabajar en equipo. Para mí yo creo que es fundamental y muy importante en cualquier ambiente laboral el buen ambiente laboral. Y eso yo creo que se da mucho en Sodimac. La práctica me ha permitido incluso desarrollar un poder de liderazgo para poder comunicarme donde se ha escuchado mi voz, mis opiniones y lo que me interesa realizar. Y si tuviera que definir Falabella Retail en una sola palabra sería desafiante. En todo lo que llevo me ha tocado hacer muchas funciones distintas. Desde ver resultados de meses anteriores hasta planificar el año, cosas que en realidad uno se mete a full con todas las marcas que te están pidiendo tu servicio, con el equipo de poder organizar todo y sacarlo adelante. El equipo con el cual me tocó trabajar estuvo súper presente, siempre por ejemplo contestando todas las dudas que yo tenía, siempre impulsándome a realizar cosas para obtener un mayor aprendizaje, etc. Y también por ejemplo en el caso de tener alguna duda, no solamente podía contar con mi equipo de trabajo, sino que también podía contar con el apoyo por ejemplo de las personas que pertenecieran a otros negocios. Lo que más me gustó del Linio fue su cultura y la calidad humana en general, tanto de mi equipo como de todas las personas con las que me tocó trabajar e interactuar en el día a día. Lo que más me gustó a lo de la cultura de Falabella Financiero fue la estructura organizacional horizontal que viene dentro de la empresa. La encontré muy buena, muy amigable, generando un ambiente de trabajo muy grato, siempre dispuesto a ayudarte y a comprometerse en el trabajo como un equipo. Tanto en reuniones como en los grupos individuales de cada vertical que componía mi área. Lo que más me llamó la atención de hacer mi práctica en Mall Plaza, que me encontré con un ambiente grato, tanto como en mi equipo de trabajo como con mi supervisora. O sea, tenía susto por hacerla de forma remota, pero todos se preocuparon de presentarse muy bien, de conocernos y de explicarme obviamente las cosas que para mí estaban siendo completamente nuevas. Me dieron mucha confianza desde un principio, por lo cual pude afiatarme y unirme al equipo de forma muy positiva y trabajar ahí en conjunto con mi equipo. Desde el principio he tenido responsabilidades y tareas muy importantes, lo que es muy motivante porque significa que la empresa en verdad confía en ti y en tus capacidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!